buenas 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 como anda la trupe como anda la muchachada por ahí is anybody out there nico tommy comanda los pibes marcelito nicolás como andan los muchachos ahí estoy viendo jorge que cuentan linda tarde los barilochenses acá y va en el valle también pegó una linda nevadita todo por aquel lado fer como anda fer perna zeta por ahí orberto marianito ferrara que hace crack dani que cuentan muchachos bueno acá nos encontramos de vuelta como todos los sábados jorjito este en otro como diría el negrito gaimaru otros sábados circulares blas como andas querido luis toda la toda la trupe mauricio querido siempre infaltable de ahí y je jen paul como andan bueno muchachos darío con el mayor de los amores que tengo por los streamers volví a la mosca seca en la semana pato como andas querido anduve atando algunas sequitas y me dieron ganas de de atar algo que hacía mucho que ataba y que tenía un poquito de historia también se podía contar algo a través de 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 del tema este y que bueno que es interesante por lo menos miguel jose luis como andan pablito que hace peche hay algunas técnicas de atado que he ido aprendiendo con el tiempo esta una técnica que aprendí aprendí hace muchísimos años atrás a través de para mí uno de los gurú del atado que tuve que tuve no sólo el placer de conocer sino de estar al lado de él en mucho tiempo porque vivía en mariloche betito cómo va esta beto esta beto te la meto en un sobre esta mosca y te la mando este y que hace jorjito y bueno a raíz de tuve tuve la suerte de conocer muchos grandes atadores y uno de ellos que fue y que lo considero todavía igual no persona con la que he golpeado la mesa me he puteado un montón hemos llorado juntos este y no es ni más ni menos que el pelado risiliano con el pelado aprendí muchísimo y una de las cosas que me enseñó fue a abrir la cabeza allá corría el año noventa y pico noventa y ocho noventa y nueve por ahí y en el club de casi pesca surgió la posibilidad de todos los viernes hacer un atado alguien venga a atar algo vino tati taquini vino no sé un montón de personas vino el pelado una vez y dijo les voy a les voy a enseñar algo que aprendí hace unos años unos diez doce años atrás y que tiene toda una historia a la mosca porque o sea la técnica básicamente él hablaba de de una forma de hacer un parachute muy particular marce como andas querido que había aprendido a través de un gran pescador y un creo que también inclusive era guía y todo por los comentarios del pelado que es Bob Quigley un tipo que que el pelado supo guiar allá por finales de los ochenta ochenta y ocho por ahí en en estancia arroyo verde y que sacó unas moscas el el maestro sacó unas moscas y le puso una mosca a los pescadores que estaban con él le preguntó al pelado che que hacemos acá y bueno habría que ver que están comiendo y que se yo y surgieron anécdotas ¿no? el guía este Bob se da vuelta y le dice a los otros ven que no soy el único que dice todas estas cosas y así se fueron cagando de risa y bueno y después le mostró las moscas y les dejó las moscas bueno ahí apareció esta mosca esta técnica que es una técnica para hacer una especie de parachute que se llama paralup y que hoy vamos a atar y la verdad que está muy interesante porque genera un un ustedes saben que el hackle en una mosca el hackle en una mosca lo que genera básicamente también más allá de darle la posa el apoyo y la sustentabilidad a la mosca es una sensación de movimiento ¿no? es esos esos pelitos apoyados sobre el agua que le dan sustentación a la mosca y que tienen todo ese hackle alrededor lo mismo con el parachute le dan como una sensación de que ese insecto está vivo y con el pequeño movimiento que pueda tener sobre la superficie del agua por el movimiento del agua y por esa deriva genera como si fuera una especie de aleteo también del insecto sobre la superficie y eso que da mucha sensación de vida a las truchas es lo que una de las cosas que las define atacar y comer más allá de que respete el tamaño el color la forma y todo eso ese tipo de cosas son importantes todas esas cosas nos enseñaba el pelado ¿no? a nosotros que éramos unos niños en la pesca y que estábamos aprendiendo y este este hombre hizo una técnica como si fuera un parachute en donde quedaba todo un mechón hacia arriba y hacia los costados depende como lo manejemos y que material pongamos para sustentar generaba toda una superficie bastante importante de pelos y de fibras de la pluma que generaba una muy buena sustentación ¿eh? entonces y es innovador y se pueden agregar materiales y está muy bueno como trabaja y como como genera ese balance en la mosca pongámosle con con alitas o sin alitas o un montón de cosas que le podríamos poner si nosotros queríamos asociar con la técnica se me ocurrió también algo como hacer un hablar de un cuerpo extendido por ejemplo un cuerpo extendido en es obviamente para para atar un meifle ¿no? algún tipo de meifle en donde tienen ese abdomen largo semicurvado hacia arriba con los cercos los tres cercos que son las colitas atrás ¿no? y que como genera esa curvatura en el anzuelo es difícil porque no hay anzuelos curvados para arriba porque si estuviera curvado para arriba y con el gay pass y al otro lado muy difícil sería la clavada con lo cual se hace una extensión o se hace algo para que quede extendido y de esa manera tenga toda esa estructura y podamos generar en un anzuelo chiquito una mosca un poco más grande no solamente atando sobre el anzuelo entonces para hacer un cuerpo extendido la mayoría de las veces lo que hacíamos es agarrar una aguja poner una aguja sobre la morsa poner hilo con algún material y poner dabbing arriba y hacer el cuerpito extendido queda bárbara ¿no? queda buenísima algo vamos a hacer blasco en el pelado seguramente pero el tema es que hacer las albondiguitas unas albondiguitas si, si el tema es que va a haber whisky en el medio y vamos a terminar borracho así que no creo que podamos atar algo pero no importa la idea es estar ahí los dos atrás de la cámara seguro con el pelado es un placer y un día estábamos en el negocio yo me había roto la rodilla el pelado me pasaba a buscar por mi casa a la mañana y íbamos al boliche de él ahí en calle Gallardo me dejaba al mediodía me levantaba después de la siesta y me dejaba a la noche yo andaba con la pata con una férula y no podía mover la pata entonces como no podía laburar era el invierno el pelado me pasaba a buscar y yo me iba a poner al negocio atábamos mosca charla hablábamos música era una cosa espectacular estar ahí porque estabas en un lugar donde los que conocieron esa cueva Santi Noriega que estás acá te vas a te vas a acordar era como respirar pesca con mosca y conocimientos y era una cosa espectacular bueno entonces estábamos ahí que esto que el otro y que va a matar un cuerpito y que esto y que los cuerpitos y que no flota tan bien y que se hunde y que esto que el otro y apareció uno que estaba por ahí amigo también Pablo Dormich Pablo Dormich agarra nos mira así y dice ¿ustedes quieren que eso flote? y usen algo que flote alguna silicona algo de silicona Lili ¿cómo andás? Dieguito Dieguito Soto grande busquen una silicona una silicona que flote una silicona que flote ¿de dónde? no pero que la mamá inyecta pensamos en Fastix enseguida no pero después no dice a los dos tres días volvió con un montón de cuerpitos yo les voy a mostrar uno que hice uno muy particular con unas colitas no de las que vamos a hacer ahora sino con biots fíjense vamos a ponerle el contraste atrás fíjense se ve se ve poco pero se ve bueno ese cuerpito es color verde no porque el material sea verde sino porque el hilo que yo puse abajo es verde entonces este muchacho que vino y acá les pido por favor discreción yo ya me estoy riendo no se rían esto es muy profesional esto es muy profesional y y muy efectivo tiene otro uso sirve para otra cosa pero acá lo vamos a aplicar a la pesca entonces sin reírse miren este es el material este es el material que se usa para hacer ese cuerpito no quiero la carcajada les pido por favor sean profesionales estamos atando moscas entonces que hizo este muchacho agarró cortó obviamente debía ser como todos nosotros no lo usaban para nada entonces dijo mejor que lo usemos para tal mosca entonces agarró a ver yo por acá tenía una tijera grande cortó una laminita finita larga cortó una laminita finita y larga y esa laminita finita y larga muy elástica está siliconada es silicona está siliconada y encima de todo tiene una tiene una silicona que ayuda a la flotabilidad fíjense con esto es traslúcido y si nosotros queremos que el cuerpito porque la mosca podemos hacer una hendrickson por ejemplo que es verde o una 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 como se llama no me sale el nombre ahora estas que son bien amarillas que hay en la cuenca del chimehuin y usamos un hilo amarillo nosotros podemos utilizar podemos darle la coloración en este caso la vamos a atar con un hilo un hilo marroncito porque voy a hacer una Mayfly clásica vamos a acercar un poquito la cámara y tiene un porqué éramos tan jóvenes pelados y tal cual tiene mirá tiene mucho mejor agarre a sí mismo así que pero a ver Blas el que tengas a mano para un hopper se podría usar uno texturado para un hopper sí podrías utilizar el que se te ocurra inclusive hoy que estaba atando unas ninfitas podés hacer para un cuerpo de una ninfa el abdomen de una ninfa lo podés usar tranquilamente el guante de látex Lucas podría servir tranquilamente el otro día hablábamos de eso con un amigo y está Alejandro un aquiloporter no me salía el nombre gracias y sí podríamos usar un guante de látex tranquilamente no los de nitrilo por ejemplo los azules de nitrilo pero no ¿por qué? porque esos yo probé y se hunden eran los que tenía este amigo me dice che y un guante de látex acá tengo qué sé yo y me acordaba y tengo de los azules pero los azules esos los probé y se hunden y no tiene la elasticidad que tiene este material entonces pelo de mousse ¿por qué? porque es un poco más rígido y más largo pueden agarrar un ciervo también que consigan alguna parte de un ciervo que sea de pelo largo y que sea bastante más rígido el pelo de mousse es mucho mejor vamos a agarrar sacar los cortitos y dejarlos más largos dejo varios para ayudar a dar un poco de cuerpo y de volumen en el cuerpo y dejo los largos que después y me trato de fijar de que tenga al menos tres puntitas que estén en el mismo largo porque esas tres puntitas van a ser nada más ni nada menos que los cercos o las colitas que nosotros después vamos a cortar y dejar nosotros acá tenemos que calcular el largo el cuerpo extendido más las colitas generalmente el abdomen es dos veces el largo del tórax en la seca y los cercos o las colitas llegan a ser hasta casi una vez de largo del abdomen entonces tenemos que calcular que tenemos que utilizar bastante de este ciervo lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño empatillado en un solo lugar en el en el en la aguja una aguja bien finita usen porque después el resto lo vamos a hacer empatillando sobre el hilo sobre el hilo perdón sobre el sobre el ciervo entonces más o menos ahí ajusto una vez y después voy sobre la aguja y ahí más o menos tengo el largo que voy a necesitar voy a empatillar un poquito más para darle estructura porque eso es lo que me va a ayudar a mantener bien la estructura después del abdomen el empatillado que le voy a dar no apretando demasiado fuerte porque si aprieto muy muy fuerte después cuando lo saque se puede poner muy de costado no se puede quedar tipo viboreando entonces preferiblemente no y ahora voy a agarrar lo ato ahí en la punta de este lado y voy hacia el otro lado atando ahí vuelvo hasta la punta de acá hago un nudito lo ideal es tener una morsa una morsa rotativa mira que se me hizo un nudo ahí que podrá podrá ser de Dios pero bueno esto se empatilla ahí y hacemos otro nudo y santo remedio vamos a cortar ahí un mechoncito que me quedó ahí está lo ideal es tener una morsa que tengamos la posibilidad de utilizar de esta forma sostener el hilo ¿por qué? porque lo mejor que podemos hacer es ir girando con la morsa corre la cámara a tu izquierda a mi izquierda ahí y vamos a ir girando de esta forma y empatillando como si estuviéramos empatillando un grip de una raqueta de tenis vamos hacia un lado vamos hacia atrás de vuelta para emparejar y otra vez ahí me quedó un pelito y otra vez hacia el otro lado una vez que llegamos ahí voy a atar y ahí tengo mi cuerpito atado corto el excedente que me sirve para otra mosca porque se estira mucho y vamos a terminar haciendo un nudito en el lugar ahí está cortamos y ahora agarrando bien de atrás de acá de ahí atrás de los costados ahí hacemos un poquito de presión y lo sacamos y ahí nos queda fíjense el cuerpito y lo que vamos a hacer es seleccionar nuestras tres hebras para cortar todo el resto ¿no? 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 y ahí fíjense ahí tenemos nuestro cuerpo extendido con los tres cercos que ahora vamos a agarrar un anzuelo fíjense este es un anzuelo 14 14 estándar de seca ahí y empatillamos un poquito en la zona donde vamos a hacer todo el cuerpito y todo el tórax ¿para qué? para que no se gire alrededor agarramos nuestro cuerpo extendido lo ponemos de tal manera que nos queden los cercos bien en forma horizontal cortamos todo este excedente los recursos que tengo Beto son un buen oído y una buena memoria para recordar y guardar todos esos conocimientos de todos estos estos popes como supo ser y es el pelado todavía porque lo veo seguido y siempre alguna cosa le robo no los materiales no pelado estaba hablando de los conocimientos los materiales yo no yo sé que hay en cada caja pero no me choreo nada bueno alguna vez se me puede pegar algún algún brush alguna cosa de la ropa pero no eran intenciones bueno y acá es donde viene donde empieza la otra mosca ¿qué haces Fede querido? ¿cómo andás? a donde viene la otra técnica vamos a agarrar lo primero que vamos a hacer es utilizar un tippet en este caso estoy usando un 4X un tippet muy finito porque yo lo que necesito es hacer una base de sustentación donde voy a enrollar como si fuera un como si fuera un ¿cómo se llama? un parachute donde voy a este enrollar la mosca donde voy a enrollar perdón la pluma entonces vamos a hacer algo inteligente primero en este caso la mosca que vamos a hacer la voy a hacer con como es color natural la voy a hacer con un dabing un grisecito y lo primero que voy a hacer es ponerle unas vueltitas para que nuestro tórax quede emparejado por así decirlo con el abdomen ven ahí la unión para que tenga una continuidad entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar hacer un loop con el tippet ahí y voy a atarlo ahí bien empatilladito vamos a cortar esas dos puntitas que nos están quedando sobre el ojo bien bien empatilladito y nos quedó ahí lo ideal sería darle unas vueltas por detrás para dejarlo un poco más parado de todas maneras yo en este loop que hice necesito eh si alguna mosquita en el pale pale se nos cayeron todos los años pelado pale era una marca de acá de Bariloche y eran los Polartec eh y era pale se te cayeron todas las otas pela bueno lo que hay que hacer sobre este este loop es darle un poco de empatillado eh para darle superficie eh para que después podamos atar nuestra mosca lo que yo mejor se me ocurrió hacer es lo siguiente agarrar el anzuelo ponerlo así para poder trabajar con esto metemos el dedito acá ahí y trabajar de esta manera en donde vamos hacia arriba damos unas vueltas hacia arriba tengo el portavoz muy muy flojito y se me cae vamos hacia arriba y ahora rápidamente volvemos al anzuelo para no solo enrollar en forma horizontal sino también en forma vertical entonces de esa manera vamos a hacerlo así es más rápido de esa manera empatillamos bien y nos va a salir un loop con una superficie que podamos que podamos después tener para poder este enrollar bien la pluma entonces ya más o menos tenemos una superficie volvemos a poner en la forma ahí y le damos un par de vueltas más para que quede bien agarrado es medio tedioso hacer esto pero es necesario no me quedó tan bien como yo quería bien vamos a agarrar una pluma una pluma de hackle que tenga las características de no superar más de una vez y media la apertura del de nuestro de nuestro gape basta ¿qué dubbing usas? el dubbing que estoy usando es un dubbing ultra fino este de de antron así bien bien como se llama bien hidrófugo vamos a poner una de estas que están mejores bien una plumita para atrás y donde lo que tengo que hacer ahora es no solo atarla sobre el cuerpo del anzuelo sino atarla también darle un par de vueltitas sobre acá dicen que si yo se ato esa mosca la pongo en un cuadro y no la tiro ni en pedo lo mejor es tirarla sacarle una foto a la trucha que pescaste y hacer un cuadro con la trucha que pescaste con esta mosca porque lo peor que podes hacer es que una mosca termine en un cuadro bien vamos a agarrar un poquitito más de dabing para ponerle ahí por detrás y ya empezando ahora normalmente ahí nosotros agarraríamos con el dedo ahí con este dedo ahí y enrollaríamos la pluma hace unos años me apareció y me llegó este aparatito que lo único que hace es sostener sostener el loop ahí miren ahora voy a agrandar la cámara ven ese aparatito ahí esa pinza me sostiene el loop entonces yo puedo trabajar con las dos manos haciendo este parachute y no tener que sostenerlo como hacía el pobre Bob quickly con una sola mano y yendo de arriba hacia abajo eso es lo importante nace de arriba y va hacia la base de ese loop de nylon entonces una vez que llego ahí abajo ahí abajo paso la pluma hacia mi lado arriba del anzuelo y después ahí tomo con el hilo y paso por arriba del ojo del anzuelo y de esa manera ahí la tengo atada si yo ahora peino todas las fibras saco todas las fibras del juego y puedo atar un poco más esa pluma ahí terminó corto el excedente suelto de acá y lo dejo ahí reservado peino bien todas las fibras para que me queden todas las fibras bien arriba ahí de esa manera voy a ponerle dos plumitas para hacer dos alitas sobre todo porque me gustaron como quedaron cuando las até pero podría no tenerlo y acá yo voy a hacer todo el tórax con este con un dabbing o con por ejemplo podría atar un poquito de ciervo y hacer una mini madler chiquitita todo para hacer un pequeño tórax podría ponerle patitas de goma ahora después les voy a mostrar cómo queda con patitas de goma en el caso de las alas tenemos que tratar de mantener las proporciones relativamente del largo del cuerpo del anzuelo entonces corro hacia atrás ahí está ahí quedaron mis dos alitas las voy a correr hacia adelante peino ahí y le voy a dar un par de vueltitas por detrás para que queden bien paradas de hecho ahí se abrieron un poco y ahora vamos a rellenar con dabbing fíjense es un dabbing muy muy finito bien bien finito en groso básicamente el hilo no le estoy dando demasiada cantidad y voy a peinar las alitas hacia adelante un poco tomo todo el mechón ahí peino las alas hacia atrás ahí las sostengo fíjense que las alitas quedaron en el lugar donde normalmente ato las alas y ahora es donde viene qué hacemos con ese loop que armamos ese loop que armamos lo agarramos lo pasamos entre las alitas y lo aplastamos hacia adelante ahí peinamos bien todo para atrás le doy una en par de vueltas por más que se me suelte un poquito sin soltar de la otra mano yo ahora tiro y lo vuelvo a poner como estaba lo meto entre mis dedos ahí atrás y le doy un par de vueltas adelante entonces ahí me quedó corto el corto el típet y ahí me quedó todo eso todo ese mechón casi todo por arriba acá agarré con el dabbing un par y quedó ahí podría ponerle un poquitito más de dabbing ahí para ser meticuloso y terminarla como corresponde que no se note hilo que no se note nada y se dice lo que las compra tarla jamás ahí está y ahora nudo Gaby vos no necesitas comprarlas ven es que comprarle los materiales a Lili ella es la que ata y esta le va a encantar entonces ahí tenemos todo nuestro loop las alitas el cuerpo extendido le podemos poner patitas de goma pero es ya meterse más en un quilombo ahora le voy a mostrar una con patitas de goma quedate el otro día pero fíjense fíjense ese hackle ahí da mucha sustentación la mosca se apoya en el agua perfectamente tenemos el gait bien bien libre de materiales para que se clave bien inclusive si usamos los anzuelos nuevos sin rebaba es mejor que tengan más libre atrás porque va a tener una mucho mejor clavada y acción sobre la mosca y nosotros por ejemplo la queremos tipo una este una mosca con wolf y podemos y podemos usar fíjense esta es toda verde lo último que hice fue usar hilo verde y le puse un poco de pelo de cola de ternero color oliva oscuro con una pluma grizzly bataraz oliva y quedó de similares características después el otro día un amigo tomás me regaló unas patitas de goma muy pero muy finitas y salió la misma con patitas de goma fíjense hay patas tipo X lo mismo pero con patitas de goma estas moscas fíjense es una mosca grande para un anzuelo 14 estamos pescando con un anzuelo chiquito y una mosca grande una mosca que podríamos atar en un anzuelo 10 fácil básicamente se puede atar mucho más chica también los tamaños va a depender de lo que le dé a cada uno de lo que a cada uno le dé en las manos acuérdense que el límite en esto son nuestros dedos de que no queden nuestros dedos atados al anzuelo ahí está el tema pero podemos variar muchísimo y como dijo Marcelo hoy Marcelo Siegler hizo el comentario esto puede servir para un cuerpito de un hopper por ejemplo el hopper ese que habíamos atado en algún momento podemos hacerlo exactamente igual con cuerpo extendido en vez de hacerlo sobre un anzuelo largo hacerlo en un anzuelo corto por ejemplo un 94 840 tiene buen gape y podemos usar un anzuelo 8 que tiene buen gape o un anzuelo 6 un 8 mejor porque le va a dar mejor sustentabilidad en el agua porque si no se va a hundir y y hacer el cuerpito extendido de un hopper que nosotros podríamos utilizar pelo de ciervo también y atrás lo cortamos todo el mechoncito lo cortamos lo hacemos hasta más grueso inclusive y le ponemos una alita atrás arriba de como se llama de cola de faisán y con las patitas atadas también podemos hacer un montón de cosas podemos hacer por ejemplo en un anzuelo chiquito de estos en un anzuelo de seca o de ninfa un 14 podemos hacer todo el cuerpito con un poquito de en vez de usar pelo de ciervo usamos marabú y atrás quedaba el mechoncito de marabú hacia atrás y eso va a ser el cuerpito extendido de una damsel de una ninfa de damsel que lo hacemos con con un loopcito de alambre de cobre y lo ponemos en un anzuelo cortito también un 39 06 b por ejemplo cortito en número 8 con ojitos de cadena y también marabú y queda una damsel atrás con un cuerpito sumamente delicado tiene muchísimas aplicaciones el para loop ese por ejemplo para una una damsel adulta el alguacil es grande y tiene claro la dragon tiene acuérdense es la grande es el alguacil tiene alas grandes las damsel que no tienen las alas abiertas cuando se posan sino que están sobre el tórax y el abdomen plegadas hacia atrás podemos hacer un para loop por ejemplo de esto y queda espectacular en el agua posada y todo lo hacemos en un anzuelo corto también en un anzuelo de seca 8 por ejemplo y con un cuerpito extendido de esto pelo de ciervo azul nuestro látex y hacemos todo el cuerpito que va a flotar y después le hacemos un para loop también grande inclusive podemos hasta ponerle unas alitas de esta en vez de ponerlas así las ponemos para atrás dos plegaditas hacia atrás y el lomo y el para loop adelante para que le dé sustentación y sería increíble dice el pelado si te acordás del premio que te entregó Mel en uno de los congresos por el atado de mosca me entregó la posibilidad de hacer una clínica mi primera clínica con Mel Krieger en el Yao Yao fue allá por el año 96 95 96 creo que fue el primer congreso de pesca y manejo de salmónidos que organizó la fundación Chaluaco el pelado era el presidente estábamos todos atrás el pelado era como la pata y los patitos así iba el pelado caminando por el lado íbamos todos para ese lado pero bueno era así ahí salimos todos viste chos mierda pero lo que sabemos lo sabemos gracias a el pelado 95 mira y bueno y atando tres moscas una de ellas una una como se llama una damsel y creo una jerejía y una no sé una mosca de pelo no me acuerdo si una micifino o algo por el estilo esa mosca salió premiada para mí había entongue porque estaba el pelado estaba Diego Flores y no sé qué otros otros más que dijeron no Lucho 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 y Lucho fue el que se ganó la clínica con Mel Krieger que para mí fue tocar el cielo con las manos porque lo tenía al pelado a Mel y estaba hasta Raúl San Martín también y bueno para qué les cuento imagínense yo hacía cinco años que pescaba en ese momento cuatro años que pescaba y ya estaba al lado de toda esa gente para mí fueron mis inicios mis maestros y todo para agradecer pero bueno acá está dice Blas que se prepara el funk para probar ya tiene las hamburguesas ah bueno listo vamos todavía Luchito querido cómo anda Luchito Martinelli Jorge preferiblemente que uses un hilo de color abajo que uses un hilo color o sea si usas un hilo amarillo usas un hilo verde el látex es es traslúcido y te va a generar eso vos fíjate acá en esta se ve marroncito porque el hilo es marrón por eso le doy varias vueltas cubro bien y le doy no hace falta porque como el látex este está siliconado o el del guante va a pasar lo mismo cuando vos le das con un indeleble se puede llegar a salir no va a agarrar bien entonces es preferible que arriba no le des nada y le des la tonalidad abajo de hecho querés hacer segmentado y podés hacer negro verde negro verde negro verde negro verde segmentado para hacer una mosca quiero para yud con esa barba dice Guillermo querés para no esto es para una mucho pelen la ato así acá y sale mirá hago le pongo esto de cola y le doy dos vueltas con un brush de eso del pelado y vamos como trompada olvídate así que bueno la idea esta mosca es muy buena muy muy interesante queda al quedar flotando con todo el gape por debajo del agua la clavada es inminente o sea la trucha nunca se enteró que se comió un artificial y quedó clavada hasta el moño que es una otra diferencia con aquellas moscas que flota gracias a el jaquel enrollado de esta manera la cola y la pata del anzuelo al estar sumergida como cualquier parachute cuando la trucha la agarra olvídense queda ahí y lo bueno de eso es que esto es blando y con la boca de la trucha no se va a romper a ver ahí Fede si dice si el color puede ser otro si no tengo ese suponete y con que le podes dar color si tenés hilo negro te va a quedar oscura entonces tendrías que buscar algo para por ahí lo que podrías hacer es usar hilo blanco si no tenés marrón y si tenés hilo negro ver de qué manera podés es muy difícil teñir el hilo negro es muy difícil ponerle un color arriba del negro porque es el más oscuro que hay entonces es muy complicado es muy muy complicado estás a dos centímetros de cafrune si más o menos este yo diría que que tendrías que buscar hilo un hilo un poliestrich por ejemplo que son estos hilos estos hilos muy muy como se llama fíjense es bien ancho pero si yo lo estiro se hace muy finito porque está formado por un montón de hebras eso ese tipo de hilo cubre mucho ocupa poco espacio y no deja irregularidades como dejan los otros hilos así que lo ideal sería que busques un hilo de eso de esas características yo les recomiendo una cosa el mejor hilo que ustedes pueden utilizar todo terreno el mejor color que pueden utilizar todo terreno es el blanco primero porque porque es muy difícil de que el blanco se transparente con algún otro con algún otro material si nosotros estamos usando hilo negro y ponemos un dabing muy clarito tenemos que poner bastante para que no se transparente el hilo negro en cambio el hilo blanco no va a pasar y si nosotros queremos que las cabecitas queden negra la última parte antes de hacer el nudo marcador indeleble le pasamos marcador indeleble al hilo blanco le damos varias vueltas queda negra hacemos el nudo queda negro ya está entonces quedó negro pero lo mejor es hilo blanco hilo blanco es lo mejor porque vos lo podés teñir y lo que quieras de hecho si vos necesitás en una ninfa por ejemplo una ninfa en un perdigón querés atar una culi roja que es roja y negra agarrás la primera parte marcador indeleble rojo piqui 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 agarran los materiales y atan un montón de cuerpitos de diferentes tamaños diferentes materiales diferentes colores y después ya los tienen en una cajita en una cajita de sanzuelo y cuando quieren atar una mosca van atando de acuerdo a lo que quieren no necesariamente Si les quedan todos largos No necesariamente tienen que Atar, usarlo todo Pueden usar la mitad Pueden usar la mitad tranquilamente Pero una mosca más corta No necesariamente hay que usarlo todo Hacen todos estándar largo Después agarran Atan la mitad, el resto lo cortan y ya está Ningún problema Pero Bueno, lean Sabor a mainflake, boludo No sé Pero bueno, qué sé yo No sé, capaz que conseguí Sabor a kiloporter Lo único que me falta Que me pregunten Sabor a kiloporter o sabor a betis Bueno, en definitiva Muchachos Esto es para atar Muchas Como le digo yo a mis alumnos De esta atate 432.715 ¿Por qué? Porque funcionan Porque funcionan mucho Porque las podemos utilizar En el lago Las podemos utilizar En el río Tienen muy buena Flotabilidad Y alumno Viasola No está escuchando Porque desde el principio Dijimos que eran texturados Así que por favor Le pido que preste atención ¿Eh? 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 Así que Atar 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 No tenemos otra cosa Para hacer Muchachos No tenemos otra cosa Para hacer ¿Eh? El atado El atado nos puede sacar Un poco del estrés diario De ver que pasa Que no pasa Que va a pasar Y que no va a pasar Estamos En este barco Y vamos a ver Hasta donde llegamos Pero mientras tanto Para hacerlo más liviano Pónganse a atar ¿Eh? Ponerse a atar Eh Los va Los va A llevar Al lugar que más nos gusta Y que más amamos Que es el río Al río que sea Y a la pesca que sea ¿Eh? No necesariamente Tiene que ser No se me vengan Todo al río Limay Porque vamos a estar Todos en el río Limay Al pedo Pensando todos En el río Limay Amontonado Cada uno piensa En el río Que tiene más cerca ¿Eh? Te les pido por favor No se vengan Todos al río Limay A pensar todo No piensen todos En el río Limay Al mismo tiempo Vamos a estar Todos en el río Limay Entonces Busquen cada uno Su huequito Y aten Y aten Y aten Porque es la mejor manera Eh De poder Pasar Todo esto Que estamos viviendo A nivel mundial La cantidad De chiches Que se me ocurrió De chistes Que se me ocurrió Para esta mosca Bueno si Nico Yo me imaginaba Te pido por favor Que no me explotes El celular Con mensajes Muchachos Muchas gracias A todos Me encanta Poder compartir Todas estas cosas Así como Todos estos tipos Que yo les cuento En cada En cada En cada día Que atamos Que me han compartido Todos sus conocimientos Es la manera Es la manera De por lo menos Transmitirlo Y que no se pierda Que todos Lo aprendan Todos lo vean Y la verdad Que a mi me hace Muy bien Poder hacerlo Porque me divierto Porque me divierto Un montón Porque me cago De risa Durante la semana De que voy a atar Y que no voy a atar Los 2000 comentarios Con un montón De amigos Día a día Así que les agradezco Muchísimo Y nos vemos El sábado que viene A ver Que atamos El sábado que viene Alguna cosa Se me va a ocurrir No es atar Por atar Una mosca Y un patrón Sino Un poco la historia De todo esto La historia De donde salieron Todas estas cosas Que se me ocurren O que se le ocurren A otras personas Y que Más allá De que Me están explotando El teléfono Porque tengo Que andar Con tanto Tanto secreto A mí me gusta Y está muy bueno Muchas gracias A todos muchachos Y nos vemos El sábado que viene En Lo que es Y será Sábados circulares